Podemos hablar de esa guerra de los videofuegos que comentabas, pero para partir por algo, digamos, si alguien quiere empezar a desarrollar en videofuegos, ¿por dónde podría empezar? La pregunta dorada. Creo que es la pregunta que más veces me han hecho en el mundo del solo. Y además es una pregunta muy, muy, muy fácil de contestar. Ahora mismo hay, de manera, digamos, abierta, que una persona en su casa pueda empezar, ya sea gratis o bajando muy poquito, como que lo pueda subir una persona. Ahora mismo hay bastantes opciones. Y la elección va a depender totalmente de tus preferencias personales, de cómo estás más cómoda o cómoda trabajando y del tipo de proyecto que vayas a hacer. No depende de absolutamente nada más. Y, de hecho, no creo yo que sea una mala práctica tantear un poquito todo lo que hay y ver cuál es el que más te gusta. Que la gente parece que quiere que le digan qué hace. En fin, dependerá de ti. Claro. Por hacer un poquito el resumen así muy rápido, están, digamos, los tres grandes favoritos, ¿no? Que son Unreal, Unity y Odot. Godot acaba de meter cabecita por un lado, aunque lleva ya tiempo en desarrollo. Digamos que se acaba de hacer relevante como para que todo el mundo lo meta de manera generalizada en esos tres grandes, ¿no? Y elegir uno u otro es literalmente las dos cosas que dije al principio. Si tú eres una persona a la que le encanta hacer juegos fotorrealistas, a luego alguien vea esa piedra con musgo y quiere hacerle 75 fotos porque mira qué reflejo, mira qué luz dinámica y si le doy un golpe se cae en mil pedazos de manera realista. El único motor que te hace eso es Unreal. A ver, con Unity puedes hacer cosas casi, pero va a ser muchísimo trabajo cuando en Unreal metes ahí un cubo y ya el cubo se ve de puta madre. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ahí eliges Unreal. Si sabes C++ o no te da miedo aprenderlo, otro paso a favor de coger Unreal porque Unreal es C++. Pero si no quieres aprender C++, tienes los Blueprints, que son visual scripting. Pero, como siempre, en cuanto te quieres bajar un poquito el nivel y hacer cositas un poquito más custom, el C++ no te lo quita nadie, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos Unreal, que digamos que es el grande de hacer que las piedras con musgo se vean bien, ¿vale? Y ahora tienes Unreal, perdón, Unity y Godot, que digamos que ahí ya sí hay un poquito más de solapamiento. Y voy a empezar por Unity. Unity es el que más comunidad tiene en cuanto a tamaño de comunidad. Es decir, muchísimos recursos, muchísimos plugins, muchísima documentación. Es una empresa bastante grande también con muchos servicios que vienen integrados de manera nativa. Es decir, si, por ejemplo, quieres sacar una aplicación para Android, tienes ya un wrapper de todo el In-App Purchases de Android. O de iOS, pues van con el mismo los dos. Tienes un wrapper de todo el sistema de anuncios. Entornos de integración continua que tienen ya preparado la versión de Unity que tú necesites. Que tienen un servicio técnico en el caso de que tengas algún problema ahí. Es decir, es, digamos, la gran empresa, ¿no? Es muy potente a nivel de 3D, es muy potente a nivel de 2D y digamos que si lo que quieres es o bien tener expectativas de conseguir trabajo en un medio o corto plazo, es la opción favorita. O sea, junto a Unreal y C++ son las dos que más mercado laboral tiene, pero nadie hace juego de móvil con Unreal o nadie hace juego de con Unreal. Quiero decir eso, la gente se va a Unity. Así que ahí está claro, quiero trabajar de ello. Unreal o Unity, Unreal para hacer cosas realistas, Unity para lo demás. Y ahora tenemos Godot. Godot es sobre todo la elección, es perfecto, por ejemplo, para hacer una Jam, que quieres un prototipado rápido. Usaje de script, que es parecido a Python, son como pre-user-manage. Y luego también tiene soporte para otros. Crayshare, por ejemplo, tiene manera oficial, pero luego también tiene Rast, etcétera, con soporte de comunidad. Entonces, es open source, software libre, licencia MIT. Eso significa, pues, todo lo que ya sabe todo el mundo que significa. Lo cual no tiene ninguna empresa que tome las decisiones de cuál va a ser, digamos, la trayectoria obligatoria, como ha pasado con Unity, por ejemplo, cuando han querido poner fees por instalación o por ejecución en HTML, o sea, en WebGL, ¿sabes? Es decir, hasta ahí venía como el desconocimiento del mercado. Te vas por Godot. ¿Vale? Godot es software libre y además es bastante potente y tiene una comunidad muy bonita detrás de gente que se está intentando ayudar, un montón de herramientas gratuitas, un montón de apoyo. Y, de hecho, yo, en el momento en el que pasó lo del runtime fee, estuve un poco en descontento. Además, acababan de despedir a la mayoría del equipo donde yo trabajaba. Mis compañeros estaban quedando en paro. Digamos que creé un poco de aversión al propio motor. No pensaba abandonarlo, de verdad, os lo juro. Sí, sí. Juro que pensaba seguir ahí porque llevabas seis, siete años con ese motor. No te despegas de algo tan rápido, ¿no? Claro. Y usé Godot por primera vez para una jam y, desde entonces, no ha pasado un día en el que no haya trabajado en él. Me he enamorado un poco de la filosofía, de la comunidad, de lo fácil que te lo pone para trabajar. Me he enamorado de poder mirar el código fuente de un motor, de tu propia herramienta de trabajo, cuando tienes alguna duda de cómo está trabajando a muy bajo nivel. Yo no lo había valorado tanto hasta que lo pude hacer. Y, claro, Godot, sobre todo, lo vas a coger no por tener expectativa a la hora, sino que lo que quieres hacer es a corto plazo o medio plazo. Esto es importante a largo plazo. Yo no sería divina. Eniges esa. 2D es potentísimo. 3D está empezando a despuntar también. Lo malo que, al ser libre, si tú quieres hacer, por ejemplo, un portaconsola y tal, esa parte privativa tienes que integrarla de alguna manera. No viene, digamos, out of the box. Claro. Así que, bueno, esas son un poquito las tres opciones. Luego, aparte, hay motores privativos o poco conocidos, está Construct, está Game Maker, etc., que se adaptan un poco al tipo de proyecto que quieres. Y luego, aparte, también la gente no lo conoce, pero hay scripting, por ejemplo, para hacer ficción interactiva, que es simplemente meter lógica en el propio diálogo de texto y tal, que también son muy interesantes en la creación de videojuegos. Entonces, es un poco, esta es la chapa de por qué motor empezar. Ahora la gente lo tiene menos claro que al principio, pero va a poder soltar algunos facts ahí. Conoce más opciones de las que pensaba que existían, ¿no? Claro.